Espero que les haya gustado el video anterior donde les estábamos haciendo una rutina de ejercicio en cuarentena. Hoy nosotros queremos siempre, ¿verdad? Recordárselos que el primero era AUS, que es donde se recostaba uno y hacía un minuto, ¿verdad? Levantándose. Y como la número dos, diez veces squish, hacerla diez veces así. Y la siguiente, como la tres, era tijera, ¿verdad? La tijera era hacer el paso de pieza. Así, arriba, arriba, arriba. Diez veces. Y con la siguiente era squish con saltos. En este caso sería así, así, así. Y la siguiente, rodillas al pecho, ¿no? Recostamos y levantamos las piernas así, ¿verdad? Solamente y profesionales, ¿verdad? La siguiente era payaso. Esta era así. Diez veces y lo continuamos. Y por último era la tijera. Poner el pie sobre una silla y hacer unas cinco veces así. Y luego con el otro pie y así, ¿verdad? Así que les agradecemos mucho por estar acá siempre con nosotros, pasando un momento. Ejecitando nuestro cuerpo para olvidar todo lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro mundo, ¿verdad? Así que, gracias y seguimos acá. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita, comentar. Y si quieren que los saludemos, comenten con el hashtag, quiero un saludo sin duda. ¡Los queremos! ¡Hasta!